Amor Cansado de esperar que entres en razón No pude imaginar se cansa el corazón No supiste entender que yo era tu verdad Orgullosa mujer no puedo esperar más Adiós amor, adiós, no hay que mirar atrás El tiempo se acabó, te dejo en libertad No me supiste amar y tampoco crecí Me destino tan cruel, tú no eras para mí Quizás la soledad te ayude a ser feliz Quizás entenderás, no debiste partir Con todo mi dolor he resignado a perder Hoy te vengo a decir no pienses en volver Adiós amor, adiós, no hay que mirar atrás El tiempo se acabó, te dejo en libertad